La situación que está viviendo la sociedad cubana es extremadamente compleja y es nada la hueña para ninguna parte. Por un lado el gobierno no puede vivir perennemente un estado de guerra ni tampoco van a cometer un genocidio porque el mundo de hoy eso no lo va a permitir. Hay leyes contra el genocidio. Y después que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon las Naciones Unidas, que sustituyó a la Liga de Naciones que había sido creada en la Primera Guerra Mundial, se establecieron leyes y límites para los gobiernos. Y no se puede cometer un genocidio así a ojos vistas frente al mundo. Porque el mundo está mirando y las naciones, de una forma u otra, tienen compromisos internacionales y compromisos morales con sus sociedades. Y la situación para el gobierno es extremadamente compleja, desesperanzadora y nada la hueña. Y ellos no pueden vivir en un estado de sitio y de guerra constantemente. Ellos tienen que dar lugar a buscar una solución a la crisis política porque la sociedad no puede seguir así. Y lo que pasó en Venezuela es que el gobierno, de una forma u otra, para ganar tiempo, para no ganarlo, para flexibilizar las medidas económicas, empezó a negociar con la oposición venezolana. Y este gobierno ya está en una incursidad, está contra la espada y la pared. Ya no tiene salida, ya no tiene dónde retroceder. O se enfrenta a la espada del pueblo o el pueblo lo va a aniquilar. Porque no se puede vivir un estado de guerra y un estado de sitio constantemente. Porque primero se cae la producción, se cae la credibilidad, se cae la estabilidad social. Y pulularán entonces el crimen y la delincuencia. Porque la nación entra en un estado de anarquía total. Como está pasando en la República Hermana de Haití. Donde matan al presidente y el primer ministro no se pone de acuerdo con las facciones políticas y la nación ha caído en esa anarquía. Al punto que el gobierno dominicano ha tenido que bloquear toda la línea fronteriza y desplegar su fuerza armada. Y tanques y vehículos blindados y helicópteros por esa misma situación. Y el tema de Cuba es más complejo de lo que la gente cree. Porque el pueblo de Cuba está pidiéndole al ejército y a la policía que ayuden a liberar al pueblo. Pero también los militares están esperando a que sea el pueblo de Cuba quien libere a la fuerza armada y a la policía que está secuestrada también. Porque ustedes no saben cómo funciona el entramado de leyes de esta tiranía. La que deja de leyes que este sistema ha creado para tener a todo el mundo amarrado no es tan fácil. El tribunal militar es más severo y sanciona con mayores penas que un tribunal civil. Y si a los jóvenes le están echando 25 años por subirse arriba de una patrulla y romper un cuadro de Fidel que le harán a un militar que se revele y que lo acusen del delito de traición, de sedición y de insubordinación al poder y al mando. Porque esto es una tiranía que ha creado mecanismos para tener a todo el mundo controlado, vigilado, amenazado y atemorizado. Y la fuerza armada lo sabe. Y los cuerpos de inteligencia también, inclusive los oficiales de la seguridad del Estado. Porque todos no piensan como piensa el gobierno. Y todos saben hacia qué rumbo y caminos se dirige la sociedad cubana. Pero no pueden hacer nada. Porque están esperando que la rebelión del pueblo sea total para ellos brincar la cerca, cruzar la valla y ponerse del lado del pueblo de Cuba. Porque tanto ellos como tú, excepto la piñita que gobierna, todo el mundo en Cuba está pasando el mismo Niágara en bicicleta. Y la madre del opositor sufre la misma escasez de jabón que la sufre la madre de un policía. Y en ese problema se mueve Cuba de Maicía a San Antonio. Y también el problema pica, rebota y se extiende a esta isla de Pino. Y hacia todos los callos. Por eso el robo es parte de la vida diaria. Porque la gente para sobrevivir tiene que resolver robando. Y el sistema te compromete para luego chantajearte. Para luego obligarte a que formes parte de los garroteros de las respuestas rápidas. Porque entonces pierdes los privilegios que el sistema te da de robar. Para llevarte cuatro bocas de bolas del taller y resolver. Y en ese mismo compromiso, el Estado te compromete a ti con el régimen. Porque no dejan opción a nadie. Porque no existe la propiedad privada. Donde un hombre con su negocio puede decidir su vida. Y ahí está el problema. Que los cuerpos de inteligencia se vigilan unos a otros. La contrainteligencia de la FARC vigila la contrainteligencia del MININ. Y el control interno del MININ vigila la contrainteligencia de la FARC. Y a la vez la seguridad del Estado los vigila a los cuatro. Y entonces el gobierno vigila la seguridad del Estado. Y excepto Raúl Castro. Y los hijos de Fidel y Nieto. Y los hijos de Raúl y Nieto. Todo el mundo por ahí para abajo. Está sujeto y es candidato al pelotón de fusilamiento. Y por eso es que la Fuerza Armada no da el paso. Porque si la rebelión se apaga. Y los ánimos se apaciguan. Y la gente retrocede. Todo militar que dio un paso al frente. Para ponerse de parte de su pueblo. Sabe que pasará el resto de su vida en una prisión. Si no se libra del pelotón de fusilamiento. Porque las penas y los delitos de sedición. Y en subordinación al mando político y militar. Son severísimos. Y más cuando eres miembro del gobierno. De la asamblea municipal, provincial o nacional. O tienes un cargo político en el Consejo de Ministros. O en el Consejo de Estado. Inclusive y dentro de eso está Díaz Canel también. Díaz Canel no tiene ninguna opción. O marcha con la comparsa del régimen. De Raúl Castro o sabe que le pasan la cuenta. Como mismo se lo hacen a López Viera. Y como mismo se lo hacen al Ministro del Interior. Y al Jefe del Control Interno. Y de la SIN y de la Seguridad del Estado. Ahí todo está amarrado. Para que los castros vivan en la cúspide de la gloria. Y todo el mundo. Con su cabeza debajo del hombro Castro Ruz. Entonces la cosa no es tan fácil como la gente cree. La situación cubana está en un atolladero. En una indecisión total. Que la gente no sabe para dónde coger. Y cuando digo la gente. Me refiero al gobierno. A la oposición. A los militares. A los cuerpos de seguridad. Porque todo el mundo está amarrado. Eso ha sido un sistema maquiavélico. Fidel Castro dejó el poder en el 2006. Raúl gobernó 10 años. Y Díaz Canel va para 3 años. Y todavía después de haber muerto Fidel Castro. Y de haber dejado el poder en el 2006. A 17 años casi todavía. O 15, 16 años. Todavía en la sociedad cubana no se han hecho cambios significativos. Porque todo el mundo se tiene miedo. El gobierno le tiene miedo a la empresa privada. Porque sabe que traerá consigo la libertad económica. Que entonces hará que el que tiene dinero. Reclame la otra libertad que es política. Y por otro lado. Si se quedan viviendo esa vida miserable. Con esa empresa socialista que solamente ha conducido al fracaso y a la ruina. Se les van las riendas del poder también. Los militares saben que no pueden seguir reprimiendo al pueblo. Porque entre más golpeen más se va a rebelar el pueblo. Pero por otro lado saben también que si no se levantan con el pueblo. El pueblo al final se las va a cobrar. Pero no pueden virarse porque el pueblo que es el único que los puede liberar. No los ha liberado porque el sistema va a estar en el poder cuando la policía lo deje y la policía y el ejército dejarán al régimen al final de esta lucha. Cuando ellos vean ya que toda la población cubana se ha volcado a las calles y que ya en esa rebelión tienen asegurada su vida para que no haya un juez que lo condene a 30 años por sedición. A 25 años por insubordinación o un tribunal militar que por traidores a la patria, que en este caso sería traición a la tiranía, los condene a pena de muerte por fusilamiento. Porque aunque hay una mora en la muerte por pelotón, no la han eliminado todavía, sino que está ahí y seguirá siempre ahí. Porque es la única arma que la tiranía tiene para acabar con este rey. ¡Gracias!